Solo quiero que no eres solo De una silla de acción Yo quiero volar mi corazón Solo quiero que no eres conmigo Como no esté junto a ti No lo respondo, te lo quiero Solo quiero que no eres conmigo Solo quiero que no eres conmigo Si te vas conmigo O no me entraso E lo queremos O no me entraso Que me apara a veces Si te vas conmigo O no me entraso O no me entraso Yo no me entraso De mi boca, de mi boca No te $1 creo O no me entraso ¡Gracias! ¡Gracias!